¡Echelé! ¡Echelé! ¡Es muy bonito! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Eso! Gerardo Gil y su equipo de trabajo de la tarde con su amigo El Güero ¡Saludándoles con mucho gusto! ¡Venga! ¡Soy de guerreros, señores! ¡Y por guerreros no le encontrar! ¡Echelé! ¡Seguro que la caliente aunque les parezca más! ¡Y pa' muestro un sombrero, compañero! ¡Echelé! ¡Soy de guerreros, señores! ¡Y por guerreros me han de encontrar! ¡Echelé! ¡Seguro! ¡Echelé! ¡Qué traigo en el alma! ¡Echo! ¡Sí! en este bonito lugar que viva tierra caliente con yuca de catalana con yuca de catalana así se canta compadre es un gustazo eh el turno a un show si señor algo de la música sabrosita si señor con todo Chile que gusto lo baila eh alo si señor por no que salten y brinquen con querer sino al de poder eso que bonito si señor eh ay porque querer y valiente si se saben defender por no es que salten y brinquen con querer sino al de poder porque querer y valiente si se saben defender siempre traigo en el alma a ese bonito a ese bonito lugar que viva tierra caliente con yuca de catalana con yuca de catalana ay 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 que bonito compadre ir es un gustazo eh con el corazón si señor con el corazón si señor así se hacen las cosas compadre con corazón si señor ahora ahora cuantos guerreros y señores chile a uno uno sale compadre eso así lo baila viejo uy uy claro compadre Gerardo Gil un saludazo jovi para mi hermano eso así lo baila mi gente por supuesto que sí saludándoles con mucho gusto ahí está gracias